Bueno y acá nos encontramos como siempre con el maestro Miguel Ángel Cavallini en esta serie de videos que estamos publicando acá en el canal de Youtube de Jesús Amaya y Guitaro sobre la historia del tango, todo lo que tiene referido al tango y vamos a dejar este gran compositor y autor para más adelante pero bueno, dada la terrible noticia que hemos tenido el miércoles 13 ahora vamos a hablar del maestro Mariano Mores, ¿no? Sí, terrible noticia pero más o menos esperada porque tenía una edad muy avanzada Mariano Mores fue un músico emblemático, representativo de la época y adelantado también un poco a su época vamos a decir que él nació el 18 de febrero de 1918 en algunas partes aparecía como que había nacido en el 22 yo no sé si alguien se equivocó o era coquetería de él, pero no importa de todas maneras sabemos que murió el 13 de este mes de abril en la ciudad de Buenos Aires, el lugar donde nació Mariano Mores era uno de cinco hermanos 98 años 98 años 98 años 5 hermanos eran y él creo que tuvo que mantener a la familia muy jovencito a los 14 años ya tocaba el piano en un café que había en la calle Corrientes en el Germinal, uno de esos famosos cafés que había en la calle Corrientes en donde estamos hablando cuando él tenía 14 años quiere decir que 14 y 18 en el 30 y pico todavía no estaban las grandes orquestas de la década de 40 pero ya se tocaba en algunos tranitos en los cafés de la calle Corrientes y de otros lugares, había cafetines en la boca también y Moni ya se ganaba unos pesos ahí bueno más adelante él ya empieza a estudiar como puede porque tiene que pagar los maestros, los que le enseñaban y no tenía muchos recursos de todas maneras con esas changas que hacía se las rebocó bastante bueno después conoce a lo que fue su novia y su mujer de toda la vida ah sí dice Mirna que ella era Mores porque Mariano Mores era Mariano Alberto Martínez 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 pero él adopta el apellido de la que era su novia, mi mujer en aquel tiempo qué raro ¿no? sobre todo en un ambiente así machista y eso ¿no? que le habría gustado el nombre de la apellido pero él no era de tipo machista, era un tipo muy suave sin entrar en ninguna interpretación maliciosa era un tipo delicado y la señora con la hermana hacían un dúo que cantaban en algunos lugares y él llegó a acompañarlas en el piano mientras ellas cantaban bueno hasta que él después de todo eso aterriza en la orquesta de Francisco Canaro la orquesta de Francisco Canaro aterriza en el año 1937 y permanece hasta el año 45 y Canaro se da cuenta el valor de que tenía este pianista ¿no? lo incorporó a la orquesta él ya había escrito un tango que el famoso tango él dice siempre lo ha reafirmado de que había pintado la habitación con el azul de la ropa yo personalmente tengo que era la anilina ¿no? las anilinas esas para tener ropa pero no era una anilina se compraba un coche que venía como en un muñón que se ponía yo me acuerdo que mi mamá usaba el azul de la ropa pero yo creo que salía más caro eso que compraron pintura una lata de pintura, claro o cal, pintar con cal bueno pero no importa es un poco la anécdota que a veces uno no sabe que puede tener de verdad él escribió con Batistella había escrito ese tango Cuartito Azul que es uno de los tangos que más se han interpretado a pesar de que es el primero de sus tangos Batistella era el mismo bandoneonista de... no, no, no Batistella era un italiano que era letrista Batistella hizo algunos tangos con Gardel entre ellos Silencio y si no me equivoco ah, lo han visto como nosotros también me parece que están... sí, Batistella hace varios tangos con Gardel unos cuantos Amores de Estudiante o Estudiante no sé cuál de los dos yo soy en ese sentido un poco eso me cruza pero bueno pero Batistella es el mismo autor de... bueno, este tango sí lo tendría que conocer Remembranza Remembranza, sí Remembranza de Melfi y Batistella claro este... y... Batistella tiene... va, muchos tangos muchos de cierto éxito y bueno, escribe ese tango pero con Canaro lanzan Adiós Pampa Mía Mores con Canaro Mores, Canaro y Pelay Pelay era... Ivo Pelay Ivo Pelay Ivo Pelay hace la letra sí, yo Papá Mía y él hace la música y dice que si bien lo anotaron con Canaro él dice Mariano Mores dice la hice yo, dice Mores Mores en ese sentido no se guardaba nada ¿en qué año estamos ya? ese tango es del 45 45 de un poquito antes un poquito antes y en el 45 él abandona la orquesta claro pero él ya tenía una idea de lo que quería Mariano Mores como él era de formación una formación cultural musical mejor dicho de cierto nivel no era el ya dije que tenía una forma de ser no era el tanguero recio no, no él le gustaba el tango pero él tenía una idea de que el tango tenía que ser una cosa más musical claro ya había aparecido de Caro que le había sacado había puesto el tango en el pentagrama y él no hace más que aprovechar los conocimientos que tiene y la orquesta que él empieza a manejar siempre con el respaldo de Caro de Caro era el que decía que el tango también era música claro él fue el que implementa la frase entonces vienen casi todos los músicos son de escuela después de Caro había algunos hasta el día de hoy algunos le dijeron hay siempre pero de todas maneras la mayoría de los músicos buenos de aquella época eran músicos hechos no digo en conservatorio pero estudiando estudiando claro y forman una orquesta en aquel tiempo con mucho de sinfónica con timbres y cosas distintas en un momento la gente lo mira un poco de costado pero como él tuvo una virtud él tuvo una virtud muy importante que fue la de que siempre le dio ritmo al tango es decir era sinfónico pero no perdía el ritmo están las grabaciones que son un poco posteriores pero que también así lo lo muestran lo muestran como un tipo que siempre respetó cosa que también fue de Caro no es cierto no podríamos decir sin entrar en ninguna discusión con nadie de Piazzolla claro y Piazzolla lo de él en muchas ocasiones se va del ritmo de tango no lo vamos a descubrir nosotros bueno pero él y tuvo éxito además si vemos la foto de cuando era joven era simpático tenía carita de chico bueno y esas cosas y a poco tiempo firmó dos o tres películas de una de ellas con Milza Legrán Mariana More sí la doctora aquí de tacos creo que hizo con Milza Legrán que hacía de doctora le habían puesto unos anteojos supuestamente Alhegrán no podrá curar a nadie pero apareció tiene un par de tacos tiene algún otro que no me puedo acordar porque yo esas películas las he visto pero era muy chico entonces la memoria ya no me da para tanto pero es así él le hace después de todas esas presentaciones es éxito porque además tenía un respaldo muy importante como te acabo de decir de Canaro Canaro había preparado la comedia musical de Canaro hay que reconocer muchos méritos a Canaro más allá de que el tipo aprovechaba todo lo que podía pero Canaro la gente dice que Canaro compraba los tacos por un café con leche siempre se dijo eso de que un tipo tenía un buen tango y él iba y se lo compraba por poca plata o por un café con leche como dicen pero pensemos y lo firmaba lo firmaba él digamos lo firmaba Canaro no se lo compraba pero Canaro si Canaro no lo ponía en sus comedia musicales ese tango no lo conocía porque hay tangos que han triunfado por eso hay un montón de tangos que no han triunfado por eso también ¿no es cierto? si yo escribo un tango que por ahí alguno de nosotros escribió si escribo un tango ¿a quién se lo voy a...? tengo que tener alguien que me lo interprete tengo que tener una manija que si no no pasa nada y Canaro en ese sentido él así es aparte aprovecho un montón de tangos que son por ejemplo la cara de la luna cara sucia todo eso y aparte tenían otros títulos originales si, si pero no estaban registrados eran tangos que se tocaban en los prostíbulos o en los boliches pero que el que los tocaba ni sabía música lo tocaba ese sí lo tocaba de oído y esa musiquita pegariza hacía que después le quedara en el oído a la gente y Canaro se encontraba con estos temas nadie los tenía inscritos incluso cara sucia no sé si cara sucia dicen que del negro Casimiro un tipo que tocaba un instrumento una guitarra algo así y que cuando se publica ya se había muerto ah claro Casimiro el corta creo que se llamaba bueno entonces este eso Canaro aprovechaba todo eso si no lo registraba él no lo registraba nadie o lo registraba otro que también tenía la misma claro que no iba a ser famoso el tango después entonces Cararo lo respalda mucho con las comedias musicales que eran obras de él Cararo era un tipo muy 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 sargaz en la parte comercial y entonces de él aprende Boles a hacer los espectáculos musicales con su gran orquesta incluía si incluía en algún otro instrumento diferente algunos instrumentos de viento si si hay grabaciones por ahí que son muy buenas pero con esa se da a conocer y va triunfando pero paralelamente la producción musical de él como compositor es muy importante y aparecen títulos que son muy buenos bueno podemos nombrar por ejemplo con Dicepolo ojo que no no escribió con Cavallini pero escribió con Dicepolo con Dicepolo tiene Cafetín de Buenos Aires no hace falta que escribió uno uno recorrió el mundo lo cantan los cantores mundiales ahora y cantó este otro tango como se llama Sin Palabras esos tres con Dicepolo después tiene con por ejemplo José María Conturcio ya hablamos otra vez el hijo de Pacual el hijo de Pacual sí tiene Cada vez que me recuerde Cristal Grisel hay la historia famosa de Grisel en Córdoba donde él se va a vivir con ella después de haberla conocido en Buenos Aires le contamos claro ya la contamos que enviudaron los dos bueno Grisel con Cristal dijimos Cada vez que me recuerda este bueno Tarquito Militar es un instrumental que creo que alguien le puso una letra después tiene Concátulo Castillo tiene el patio de la Morocha y tiene este el firulete el firulete Concátulo este tiene con a quien le puede importar un tango que hizo con Cadícamo creo que es el único tango no me parece que tiene dos con Cadícamo pero me acuerdo de ese a quien le puede importar con Cadícamo este después este con otro electrista este con Darré este Martín Darré que era el arreglador tiene algunas cosas también y con este uno que colaboraba mucho con él este frente al mar ahora la memoria me está fallando Tahuada con Tahuada con Rodolfo me Tahuada este hace frente al mar y este y porque la quise tanto es decir tiene una producción extraordinaria de temas ah y con José María Contursi también tiene posiblemente uno de los tangos más conocidos este que se llama este como es que se llama este ya nos vamos a hablar en un rato no en esta tarde gris en esta tarde gris el que le hizo popular de Julio Sosa ¿no es cierto? no sé pero en esta tarde gris allá antes de Sosa la había cantado todo el mundo el tango más famoso que él tiene más allá del cuartito azul cuartito azul que tiene esa remembranza debe ser uno uno porque lo que ha trascendido uno posiblemente y aparte lo que tenía Mariano More era la riqueza armónica sabiendo que la música tiene melodía armonía y ritmo la armonía era el uso los acordes cuando uno toca digamos que tiene que acompañar la canción el tango las variantes de acordes que eran o sea increíbles o sea había movimientos de acordes mejor arreglador que músico claro porque como músico no era no diríamos no era sagán pero era muy buen arreglador o sea muy buen coordinador y después tiene instrumentales como tanguera tiene instrumentales como este bueno el firulete se toca más instrumental el tanguito militar lo dijiste vos mailonga tiene muchos temas instrumentales también era productor de tango constante y eso lo pone el candelero y justamente con que la orquesta se aceptaba la orquesta y él era muy vivo además de tener la orquesta grande así él tenía el sexteto el sexteto rítmico y el sexteto rítmico era cancengue con mucha calidad con música con muchas entradas de los instrumentos pero ritmo cancengue ya tengo algunos temas ahí que no es el caso de ponerlos acá pero él tenía las dos sexteto rítmico se llamaba sexteto rítmico el sexteto rítmico de Mariano Mores y la orquesta lírica popular que era la orquesta grande y hay otra cosa importante todo lo de Mores era bailable es más él mismo incluía también sus bailarines y todo ¿cierto? cuando hacía ya más adelante ya cuando hacía la comedia claro ya contrataba bailarines y después ya tenía un elenco fijo y de última tenía un solo bandoneón sí el último bandoneón que tenía este que estuvo en el sexteto el tango que estaba junto con Ruggiero bueno él tenía muchos instrumentos porque era una orquesta lírica entonces tenía un bandoneón pero el bandoneón sonaba muy bien él lo hacía sonar bien no es que el bandoneón a veces que le hace chan chan nada más no los solos de bandoneón y todo esto hizo que a él la gente lo aceptara ¿no? como no lo aceptó por ejemplo casi nunca a Piazzolla claro sobre todo cosas sí sí pero de todas maneras a él lo aceptaron ¿por qué? porque era bailable era bailable era bailable más con el sexteto ritmo era bailable y además él tenía sus cantores claro y los cantores eran tres o cuatro a veces dos o tres tuvo mucho tiempo su hijo Nito que murió a los 40 años muy joven sí porque era muy buen cantor Nito Mores el hijo de él murió muy joven estuvo ese después cantó la hija un tiempo con él más o menos y después estaba el uruguayo Cortés Daniel Cortés que tenía otro apellido Daniel fue algo así pero después últimamente tenía Lieto que también cantaba claro no sé me acuerdo Gabriel Gabriel Mores es decir él siempre y hasta hace poquito estuvo tocando ¿no es cierto? ¿cuántos años atrás? tres o cuatro años antes de morir se tocó o sea que estaba en el 94 o 94 ya por lo que decía Fabiana 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 y la nieta la que vemos en los programas de televisión ya estaba muy quietito en su casa ella le preguntaban por el abuelo dice él estaba muy quietito es decir que ya daba la impresión de que estaba el que no 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 se movía no hacía casi nada esos fueron los azules pero prácticamente si yo no mirá acá justo Dará vino hace cuatro años más o menos y si no es la última expresión las últimas de las últimas fueron cuatro años hasta los 84 años hasta los 94 años tocó claro bueno entonces es respetable y empezó a los 14 empezó a los 14 ya tocaba el piano ya cuando aprendió a tocar el piano ya se ganaba el puchero ahí en el germinal como usted 80 años 80 años tocando es decir que Mariano Mores fue un tipo que lo que hizo se lo ganó claro y creo que llegó a vivir muy bien que tenía casa en Mar del Plata bueno un tipo que llegó a la celebridad que fue él yo creo que no puede ser pobre nunca ¿no es cierto? y viajó mucho así por el mundo y eso viajó viajó sí viajó mucho él era de ir él anduvo por todos lados lo que pasa es que debe ser caro yo creo que era caro porque él se iba con toda la orquesta es caro seguro no digamos ahora ahora es carísimo una vez acá vino la cancha estudiante ¿no fue? no acá la última vez que vino yo no sé si vino la cancha no se canceló no estuvo acá en el donde se hacía boxeo boxeo ¿cómo se llama? en el central argentino en el central argentino ahí vino la última vez acá pero la última vez lo vi en Justo Daraccio y en Justo Daraccio tuvo una hora y media tocando claro los que protestaron protestaron los que tocaron después de él porque eso hasta algunos por micrófono se quejaron de que lo largo de Mores hizo que ellos terminaran tocando a las 4 de la mañana claro los otros otros números que hubo en Justo Daraccio después de Mores pero Mores una hora y media claro Jair él iba con una orquesta grande los tres cantores generalmente bailarines bailarines de tango y bailarines con como se llama con boleadoras con las boleadoras era un espectáculo era un espectáculo para así a nivel internacional digamos ¿cómo se paga? ¿cómo se paga? es muy difícil pagar eso entonces él viajaba ahora ¿cómo lo trajo Justo Daraccio? no me pregunté porque a Justo Daraccio no ha venido gratis no seguro sé que era caro que era uno de los más caros a mí podía pagar eso bueno acá le pagan esa misma plata a ¿cómo se llama? a Fito Paez que es un tipo solo no sé si lo acompaña un tipo con un timbre no sé lo fui a ver era un poquito era un poquito lo que trajo sí eran pocos son pocos lo que trajo yo no sé a mí yo soy de otra música sí me parece que tres o cuatro tipos como eran él son 15 o 20 qué sé yo es como traer la orquesta del tango de la ciudad de Buenos Aires son 24 donde cantaba Marcelito Tomás y hasta hace poco 24 ¿cómo se paga? él lo pagaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya ahora son espaciadas las presentaciones porque ya hay economía entonces así que bueno yo no sé entonces redondeando un poco lo de Mariana Mora es una de las principales figuras usted puede decir que fue es la principal figura una baja importante no es la más bueno es una de las más importantes pero es muy importante y además es un tipo que al tango no lo sacó de su cauce porque es decir al contrario lo ensalzó con su forma de interpretarlo porque le dio una categoría casi internacional y el tango y mantuvo su ritmo su gusto todas esas cosas y las letras de tango que se cantaban si bien había alguna letrita un poquito más este más simple si o alguna letrita un poquito más lufada con algunos términos pero en general siempre pero son letras populares no es por ejemplo este no es por ejemplo el hombre de la bicicleta blanca que la gente que la gente no lo recuerda no es por criticar a Piazzolla pero la gente eso por ejemplo no se acuerda los tangos de Piazzolla la gente los canta en todos lados de Piazzolla demores así que bueno pienso que fue justificado el homenaje que se le hizo se lo veló en el Teatro Colón si lo estábamos viendo recién en el diario se lo veló en el Teatro Colón lo homenajeó el presidente y el por supuesto el presidente y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y yo creo que está bien hecho porque fue una gloria del tango una gloria esa es la definición ¿no es cierto? más allá de que la gente puede criticar la forma de ser pero nunca llamó la atención por ningún gesto extemporáneo ni nada siempre siempre como buen tío siempre le gustaba que lo aplaudieran y que reconocieran su mérito y me parece que es humano ¿no es cierto? seguramente así que me parece bien bueno hasta ahí hemos llegado con moles y nos veremos en otro video dentro de un rato ¿sabes? bueno muy amable